Ser una mujer, además joven, intentando hacer negocios en una zona rural, en donde todo es manejado por hombres, fue sumamente difícil. Luisa tuvo el valor de hacerlo. Yo me quedé sin trabajo. Ella decidió buscar una fuente de ingresos. Empecé a tocar puertas en Costa Rica con los exportadores. Todos me pedían frutas congeladas, frutas tropicales. El día de hoy La Paz es la líder en frutas congeladas de Costa Rica. No tenía ni idea ni cómo comprar un mango ni una piña. Sin embargo, me tocó inventarme el proceso. Al principio exportar era complicado. Fue difícil en aquel momento porque no teníamos la información a mano. Hoy en día está dispuesto para cualquier persona. La Paz hoy es la casa de 300 empleos directos, más todos los indirectos. Hablamos de los agricultores, de quienes transportan la fruta. Nosotros somos un país pequeño. No podemos competir con otros países que tienen grandes extensiones de terreno y que pueden ser más competitivos en la parte de costa. Y uno de los elementos centrales de la diferenciación de Costa Rica es precisamente el cuido del ambiente. Las emisiones de carbono, el uso de hidrocarburos tratamos de minimizarlo. Por eso somos la primera empresa a nivel mundial en ser carbono neutral en lo que son frutas congeladas. Estamos viendo una tendencia a nivel mundial donde tenemos un consumidor cada vez más informado y que lee la etiqueta de su producto y le interesa qué es la historia detrás de cada producto. Todos nuestros esfuerzos de momento no estamos recibiendo un dólar más, pero creemos que en el futuro no va a haber otra manera de hacer negocios más que cuidemos ese medio ambiente, que tengamos el cuidado de ser responsables. Además de la convicción, tengo hijos y queremos heredar un mundo mejor. La globalización nos dio la oportunidad a todos de eso de compartir un poquito de Costa Rica, un poco de exportar hasta nuestro país y la dulzura de nuestro clima. Después de 11 años de lucha y de combatir todas las adversidades, mi enseñanza es que sí se puede. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!